Empieza una época donde muchos salen a la ruta para comenzar sus vacaciones y desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial queremos comentarles algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta antes de salir a la ruta. En primer lugar, pensar que el viaje comienza semanas antes del día del viaje tiene que ver con poner el auto en condiciones, tener un vehículo seguro, confiable, que cumpla todas las normas de seguridad para poder viajar sin ningún problema técnico o mecánico. Por último, recordar que lo importante es llegar, no llegar antes, para tener un viaje seguro, para tener un viaje responsable y para poder disfrutar con la familia todo lo que implica el viaje. Que respetemos las velocidades máximas. Respetar la velocidad máxima amoldada también a las circunstancias del viaje. Si el viaje lo vamos a hacer con lluvia o de noche, saber que si la velocidad máxima tiene que ser reducida para sentirnos más seguros, debemos amoldar la velocidad máxima a las circunstancias del viaje. No adelantarnos cuando hay doble línea amarilla. Respetar las doble líneas amarillas es una causa de siniestro muy importante. Descansar previo al viaje. Obviamente no ingerir bebida alcohólica. Con esas recomendaciones, manteniendo la estancia de frenado con el vehículo que va adelante, por si tenemos que hacer alguna maniobra o frenar y que esto no traiga aparejado un choque o un problema. Esas son las cuestiones que el conductor tiene que tener en cuenta ya cuando emprende el viaje.